¿Qué es lo que más me enorgullece de este proyecto? A mí lo que más me enorgullece de este proyecto es que los ganaderos, que la gente de Valle del Lago, en general aprecien mucho el que se haya trabajado con ellos y sobre todo que vean una relación directa entre modernizarse, esforzarse por trabajar con este tipo de nuevas tecnologías y que siga habiendo los rebaños de cabras. Pues sí que los vi un poco escépticos, en principio abiertos porque son chavales jóvenes y abiertos a este mundo de las tecnologías, pero sí que los vi un poco escépticos a ver si esto funciona o no funciona. Al final, ¿cómo los veo al final? Fundamentalmente contentos, encantados de haber probado unas nuevas tecnologías y ver que eso les da unas herramientas de trabajo que les va a permitir o que les puede permitir compatibilizar y hacer una gestión de sus rebaños muy diferente a la que están acostumbrados. Sí, nosotros la primera vez confiábamos en ellos, pero lo veíamos un poco difícil. Yo fui un poco la impulsora de ello, que dije que existía eso, que por qué no nos ayudaban y tal, y sí, es verdad, nos ayudaron y nos trajeron el vallado. Entonces nos unimos todos los ganaderos, empezamos a cerrar y llevamos todos los rebaños juntos, los agrupamos y claro, eso fue de mucho interés, la verdad, porque nos unimos más, participamos todos y vimos cómo funcionaba, que iba limpiando muchísimo. Sí, llaman a mucha gente por teléfono y la gente verá por ahí, oye, ¿qué tal los cuyares? Dicen, ¿y es verdad que funciona? No sé, sí, y enseñoles el móvil y le digo, mira, pues para qué mentiras, que tal y cual. Claro, la gente sorprendele porque los titulares que me graban a lo mejor algún día en el periódico o en la prensa dicen, el primer ganadero a mover cabras es el móvil, y eso cómo va a funcionar. Y claro, cuando les explico a la gente de aquí del consejo y gente que me hagan por teléfono, claro, eso es verdad, que funciona. Mejoró todo muchísimo. Lo primero, el manejo de ellas, porque los collares, de un principio estábamos muy relaciosos a ellos, y ahora dos ganaderos están súper contentos, vamos, que no los quieren entregar, que se quedan con ello. Una cosa espectacular, las nuevas tecnologías es increíble. Lo del vallado eléctrico es una pasada, porque limpia muchísimo, puedes incluso meterlo en cicas particulares y decir, voy a limpiar, o en montos comunales, donde quieras. Hasta este proyecto nosotros no teníamos nada de manera de controlar las vacas, ni nada con el móvil. Nosotros la dudo, lo tradicional. Y la verlas siempre, bueno, aquí la verlas igual, pero ibas al monti y no sabías ni las vacas ni las cabras dónde está. Esto anima mucho a los jóvenes ganaderos a decir, pues mira, esto nos da resultado, nos están ayudando, son nuevas tecnologías, no es como antes, que había que estar a Palo Pastor. Y eso a los jóvenes nos está animando muchísimo. Sí que se dan cuenta de que esta colaboración en conjunto es necesaria, sí que se dieron cuenta de que es muy importante, y ahora mismo ya tienen establecidos entre ellos una especie de normas internas, vamos a decirlo así, y de trabajo en conjunto, colaboran al cambiar las mallas, colaboran con el ganado, se avisan unos a otros y se dan cuenta de que el trabajo colectivo tiene mucha más potencia que el individual. Y vamos a estudiar el desbroce efectivo de estas superficies para ver si podemos dar el paso de empezar a poder pagar, en vez de equipos de mantenimiento mecánico, equipos de mantenimiento animal. Cuando te juntas con todos los vecinos y ganaderos jóvenes y todo, bueno, es como que dices tú, bueno, qué bien, ¿no? Vamos a hacer este proyecto y vamos a tirar por ello porque sí, porque funciona y hay que tirar. Eso, vamos, para mí es lo mejor. Entonces yo creo que ha sido un paso cualitativo muy importante y que nos puede permitir el mantener este tipo de ganadería adosada a otros rebaños ganaderos pues más habituales aquí como son las vacas. Igual que en agricultura los tractores también van por GPS y van solos, por decirlo de alguna manera, pues en la ganadería también era el momento ya de innovar, ¿no? Meter la tecnología a la ganadería. Es el camino que hay que seguir en toda Asturias. Hay que preocuparse por esta actividad que muchas veces la tenemos como secundaria porque igual no genera tanto dinero, pero estamos seguros de que genera tanto cohesión social como cuidado del medio ambiente. Gracias. Gracias.